Para los directivos de Cortulua la venta de este terreno en Tres Esquinas es una gran noticia, pues siempre tuvieron este deseo. Yo feliz, no solamente yo, la familia cortulueña está feliz, es un día histórico, tenemos nuestra propia sede. Antes la teníamos en Comuhato, gracias a todos los concejales que siempre nos apoyaron, pero nada más lindo que tener la sede porque ya ahora podemos decir vamos a hacer obras de infraestructura más grandes porque cada cinco años pidiendo la renovación, siempre fueron generosos con nosotros, nunca dudé de eso, pero apareció esa figura y a fe que hoy, alabado sea Dios, aleluya, porque tenemos nuestra propia sede. Precisamente, ¿qué viene ahora? ¿Qué van a hacer allí? Nosotros siempre decíamos vamos a hacer una obra de infraestructura y lo limitamos a hacerla en el otro espacio que sí es de Cortulua. Ya con esta decisión y con este afortunado resultado que tuvimos de la subasta, vamos a hacer ya una sede deportiva, hablo en la parte física, de camerinos, de gimnasio, de zona fría, de batería sanitaria, la gente a veces ya va allá y le toca hacer su necesidad en cualquier otro lado y podemos decir, tenemos un espacio nuestro y vamos a conseguir los recursos suficientes para hacer una cosa más bella de la que venía siendo hasta ahora. Esta sede ya propia le generará un valor agregado al equipo del Corazón del Valle, que podrá disponer del lote sin preocupación. Es la sede oficial de Cortulua y ya lo han marcado, porque eran como 24 años que llevamos ahí, ya todo el mundo sabe que es la sede, pero hoy es nuestra sede, antes era el comodato, de modo que muy feliz, vamos a seguir brindando los mismos espacios para que se hagan torneos municipales, regionales, si tocan nacionales también y creo que es una sede que está a la altura de cualquier sede, de cualquier equipo profesional en Colombia. Son más de 400 millones de pesos los que la Corporación Club Deportivo Tuluá deberá desembolsar. ¿Y cómo la van a pagar? Toca sacar la platica, porque eso es cumpliendo la ley y la ley hay que respetarla, nosotros habíamos hecho un anticipo, ahora falta el saldo y creo que en menos de 30 días hay que no hacer el esfuerzo, porque fue una ayuda que nos da la Federación Colombiana de Fútbol, la Di Mayor, y mientras otros clubes lo invertirán en otras cosas, nosotros lo invertimos en cosas que nos acrecienden el patrimonio y que nos mejoren la estabilidad económica de nuestra institución. Una buena noticia que beneficia a todo el plantel tulueño y la impulsa a seguir adelante, dándole mejor representación de la ciudad.